Cuenta la gente, allá en el pago, lo sucedido entre los hermanos Cuando envolvía de la jornada, agua y comida jamás encontraba Cansado un día, de soportarla, la llevo al monte para castigarla Con triste grito, busca su hermano, yo te sellaba y vine pegando Sobre el de un árbol, ella esperaba, mientras el mozo de allí se alejaba A sus reclamos, lo llevo el viento, y en su garganta, lejumbre y lamento De esta leyenda, no hay que olvidarse, que los hermanos no dejen de amarse Con triste grito, busca su hermano, que a tu y se llama y vine pegando No hay que olvidarse, que los hermanos no dejen de amarse No hay que olvidarse, que los hermanos no dejen de amarse Pero, es verdad, esa leyenda No hay que olvidarse mucho, aunque hay que olvidarse Vamos alubrimen